...21 minutos de la tarde. En este momento le vamos a poner cara a Mister España. Es de Badajoz. Y se va en unos días a República Dominicana para representarnos a todos nosotros, a extremeños y al resto de España. Susana Mangud, buenas tardes. Tú hoy tienes una misión, que es mostrarnos a Gerardo, es mostrarnos a ese cuerpo ibérico, por llamarlo así. Y además quiero también, bueno, enséñamelo que ahora tienes una misión que te voy a contar ahora. Vale, este cuerpo ibérico que te digo, yo tengo la voz, tengo un poco, pues bueno, el carácter porque está hablando con él mientras se entrena y para mí, que no veo, pues sería lo suficiente. ¿Pero qué pasa? Que yo sé que para vosotros no, yo sé que le queréis poner cara. Ricardo Sansegundo, ¿puede usted girarse, por favor? Por favor, gírese, que está todo el mundo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, buenas tardes. Bueno, ¿qué? Nos hemos colado en tu sesión, no sé, los últimos días, porque te vas ya mismo el 18 de mayo. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿En qué te estás centrando? Pues ahora ultimando el tema físico, ya con la dieta estricta para marcar un poquito los abdominales. ¿Qué dieta sigue, Susana? ¿La cara se entrena? Hoy, República Dominicana, un poco el certamen en general, viendo ediciones de otros años, ganadores, en fin, un poco... Bueno, César tiene muchas preguntas para hacerte. César, ¿qué me estabas diciendo? Porque aquí nosotros... ¿Qué dieta sigue? ¿Y si la cara se puede entrenar? Cuéntame. Ah, dieta, dieta que sigues. Dieta que sigues y el tema de los entrenos. Cuéntanos un poquito. Pues dieta es muy estricta. Es para hacerla él, a lo mejor, ¿no? No sabemos. Dieta muy estricta ahora, comiendo poquito. Al final, para definir, hay que bajar mucho las calorías y pasar un poquito de hambre. Comiendo bien, comiendo limpio y entrenando todos los días, por la mañana y algunas veces por las tardes. Y poco más, no hay secreto ninguno. Dieta estricta y entrenamiento intenso. 30 taquitos que tiene, nada más y nada menos. Iba a vivir una experiencia maravillosa. Oye, me decía que él se presentó por Facebook, así por casualidad, hace ya un tiempo y ahí empezó todo. Cuéntanos cómo fue eso. Pues eso fue hace 10 años ya. Me presenté por Facebook a Mr. Badajoz, gané, con eso fui a Mr. Extremadura, conseguí ganar y me clasifiqué para Mr. España una primera vez. Que bueno, el papel fue un poco, me cogió muy joven y un poquito perdido, no me lo tomé muy en serio. Y ya en 2021 fui por segunda vez, quedé segundo finalista y a raíz de eso voy a Mr. Model Internacional, que se celebra este año en República Dominicana. Nada más y nada menos. ¿Qué te parece, César, República Dominicana? No sé si necesitará algún jefe de prensa o algo. ¿Tú crees? Mr. Model Internacional, Susana. O jefa. Yo quiero... Cuanto más grande sea el equipo, mejor. Dime, César. El chaval es guapo, el chaval es muy guapo, eso es así, las cosas como son. Yo quiero que le toques un poco la cara. Es guapo, yo creo que tiene barbita, ¿no? A ver, voy a comprobar. Compruébalo. Sí, tiene barba. ¿Tiene barba un poquito? Sí, sí, pues tiene barba. Frente muy... ¡Uy, aquí tiene un granito, eh! Cuidado. Hoy precisamente. Hoy precisamente. No, 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 no. No es perfecto, es humano. Aquí hoy un grano. Como chenoa. Pero mira, es un grano como los del adolesc... Escúchame, de aquí al 18 el grano este se tiene que quitar, ¿eh? Eso está afuera ya. Hoy ha dado la casualidad. Me he levantado esta mañana y he dicho, vaya, precisamente hoy ha salido el granito. Eso es un grano del estrés, ¿no? Pues sí, la verdad que estoy un poquito estresado ahora mismo. No quiero saber si llevas pendiente, a ver. No, no llevas pendiente. Pero tengo el agujerito ahí de antes, cuando tuve una época que sí que tenía los dos pendientes, pero ya pasó. Cuántos secretos, eh. Bueno, esperemos que sea una experiencia maravillosa. Y bueno, no sé, César, si vamos a... Nos quedan 30 segundos, me gustaría que te dirigieras a toda la gente de Extremadura. Un alegato. ¿Cómo nos vas a representar? Que cuando te veamos igual, ya eres... Que quede el pabellón bien alto. Vamos, lo más, lo más. Bueno, pues mira, lo primero, muchas gracias a Canal Extremadura por darme visibilidad, porque muchas veces no se da la visibilidad a este tipo de concursos, que son muy importantes. Y bueno, animar también a todos los chicos y chicas jóvenes que me vean, que no pierdan la oportunidad, si la tienen, de presentarse a un certamen de este tipo, porque a mí la verdad es que me ayudó a cambiar bastante mi vida y me ayudó a abrirme muchas puertas y conocer mucha gente que a día de hoy son amistades muy buenas. Pues no te olvides, no te olvides de nosotros y sobre todo, disfruta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Susana, y muchísima suerte a Gerardo cuando se vaya a República Dominicana a representar a Extremadura entera y también a España en ese concurso de místicos.